El Valle es del Món, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Món, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es del Món. Desde hoy le decimos al continente que estamos listos para los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 y que los miles de atletas, entrenadores, delegados y dirigentes que esperamos nos visiten se sentirán como en casa. Fue la bienvenida de la gobernadora del Valle del Cauca a los delegados de los 10 países del Comité Organizador de los Primeros Juegos Panamericanos Junior Sub-21 que llegaron al Departamento de Inspección a los Escenarios Deportivos y demás cualidades que ofrece el territorio vallecaucano. Es una gran responsabilidad y por eso se creó esta comisión de evaluación en la cual vienen representados todas las regiones del continente. Cali, Palmira, Cali, Maldarien y Buga están postuladas para recibir a más de 4 mil atletas de 25 deportes olímpicos. Tenemos una excelente infraestructura deportiva en la capital deportiva de América, que se han hecho innumerables eventos nacionales, internacionales, mundiales, que tenemos toda la experiencia para poder realizar esos Juegos. El gobierno nacional a través de Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano ofrecieron su apoyo al departamento para que en agosto del año 2021 se estrenen los Juegos. Y eso es lo que venimos a respaldar hoy en nombre del presidente Iván Duque Márquez, a la señora gobernadora, al Comité Olímpico y a la ciudad de Cali. Colombia se ha caracterizado dentro del movimiento olímpico continental como uno de los países de mayor crecimiento deportivo en los últimos años. Dilian Francisca Toro se la juega por los Panamericanos. También le pone el alma para que los mejores deportistas en su categoría lleguen a la región. Aquí en el Valle sabemos hacer bien las cosas pequeñas y las grandes tareas, porque siempre hacemos nuestro trabajo de corazón. Un buen balance presenta el plan de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos entre municipios Vallecaucanos, donde familias campesinas decidieron vincularse a esta iniciativa que se desarrolla con el trabajo conjunto entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alta Consejería para el Postconflicto. Tres son los que están en ejecución en este momento, que es el Dobio, Bolívar y Dagua, con muy buenos resultados en Dagua y Bolívar, menos en el Dobio. Pero en este momento tenemos casi 900 familias que están en el programa. Las familias que hacen parte del programa han recibido un millón de pesos mensuales. Ahora se alistan para una nueva fase en seguridad alimentaria. También atiende a las familias con unos productos que les puedan servir de alimento, como su nombre lo indica, y que también generan algunos excedentes para comercialización. Lo que queremos es que esas personas se conviertan en asociaciones y que así se puedan convertir lo que estamos hablando de los empresarios del campo. Con el plan de sustitución se han intervenido 85 hectáreas de cultivos de coca en el Dobio y Bolívar y en Dagua 230 hectáreas. Ya hemos entregado a las familias por el concepto de asistencia alimentaria más de 8 mil millones de pesos a estas 425 familias en Dagua y 425 familias en el Dobio y Bolívar. Posteriormente se adelantará la fase de proyectos productivos definitivos con los cuales se reemplazarán las actividades ilícitas. Mientras tanto se mejorarán las condiciones de su entorno. Les ha hecho unas inversiones también en infraestructura en los dos municipios, sobre todo Dobio y Dagua. Falta Bolívar que se va a comenzar también a hacer infraestructura. El próximo miércoles se realizará una nueva reunión para presentar los avances del programa de sustitución de cultivos ilícitos convocada por la Alta Consejería para el Postconflicto, en el que además del departamento tendrán asistencia a los gremios. Ante el alto número de emergencias que se presentan a diario en el Valle del Cauca por las condiciones climatológicas cambiantes, la gobernadora del Valle de Dilan Francisca Toro junto a su equipo de gestión de riesgo entregaron kits para el control de incendios forestales, equipos de fuerza de búsqueda y rescate urbano, además de estaciones meteorológicas y GPS. Para poder tener control y extinción de incendios forestales y ese va a ser para Queremal, Borrero Ayerbe, Costa Rica, Ginebra y Jamundí. Entonces la idea es que ustedes sepan que van a ser cabeza de zona para poder ayudar a los bomberos de los otros municipios en el caso de una tarea de búsqueda y rescate urbano. Y eso fue una inversión total de 190 millones de pesos. Igualmente se están entregando dos kits para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas o búsqueda de rescate en parte urbana. Es decir, que el día que presente un terremoto vamos a tener dos centros, especialmente Palmira y Zarzal. Los equipos de rescate urbano fueron entregados en los municipios de Zarzal y Palmira con el fin de aumentar la capacidad de una respuesta rápida a emergencias que se puedan presentar en zonas aledañas, no solo del departamento, también fuera de él. Y precisamente Zarzal que se encuentra en una zona donde pueda dar respuesta fácilmente, no solamente a la gente del Quindío, sino a la gente de Risaralda. Hay riesgos de diferentes maneras, por ejemplo, los incendios forestales, fundamentalmente, si son en Agua, en Huacarí, Ginebra, Jamundí, en Yumbo, en la parte de APA, estamos en esos temas. Las fuerzas de tarea son para ciudades grandes, como en el caso de Palmira, en el caso de Cali, en el caso de Buga, Turuá. El Instituto Departamental Bellas Artes continúa con su ciclo de conciertos de Beethoven 730. Para este miércoles trae música clásica, jazz y rock. Va a estar Pablo Arturo Pulido, un guitarrista, compositor, que va a llevar un concierto importante en Beethoven 730 de Bellas Artes. Su primera parte del concierto va a actuar como solista y en la segunda parte va a estar acompañado de la batería y el bajo. Este espacio dedicado para que los vallecaucanos se deleiten de manera gratuita con música de diferentes géneros, también brinda la oportunidad a los artistas invitados para dar a conocer su trabajo. Lo que va a interpretar son composiciones que él mismo realiza con influencia de la música clásica, del jazz latinoamericano y del rock. Sean todos bienvenidos. La cita es este miércoles 20 de febrero en la Sala Beethoven de Bellas Artes a las 7 y 30 con entrada libre. El vallecaucanos. El vallecaucanos. Abri los ojos y grita con alegría. El vallecaucanos. El vallecaucanos.